Buenos días, hoy vamos a hablar, vamos a empezar a dar una clase que por ahí va a ser dos o tres clases sobre el ateísmo, la filosofía y el olvido de Dios es decir, cómo pasó que las civilizaciones llegaron a una situación en la cual se olvidan de Dios para entender eso hace falta probar las raíces de la historia la época bíblica es una época que fue cerrada, vamos a decir, en el año 500 antes de la era cristiana más o menos el último profeta hasta esa época había profecía en el pueblo de Israel y había también profetas que no eran judíos, no eran israelitas en varios pueblos ahora que por ahí de cierto nivel de profecía por ahí no la profecía de los grandes profetas que aparecen en la Biblia pero sí, algo así como sea si nosotros nos fijamos en la época hasta el fin de la época bíblica no nada más en el pueblo de Israel sino en toda la humanidad no existía el ateísmo es decir, el asunto de no creer en algo eminente que domina el mundo, crea el mundo gobierna el mundo o lo que sea no existía en ningún pueblo ninguna persona que estaba dando vuelta en este mundo de cualquier raza, de cualquier pueblo desarrollado o no que no sepa o crea más crea que sepa que hay algo eminente sobre sobre él simplemente no existía ahora la discusión entre todos los profetas y la gente que por ahí no iba por el camino divino no es convencerlos de que Dios existe no ellos sabían de que Dios existía el asunto es que no creían no es que no creían en Dios sino no creían que Dios tiene que ver conmigo es decir que hay algo en mi mente sobre mí seguro pero que tiene que ver conmigo si él me puede llegar a ordenar algo a hacer algo si tengo que hacer algo me obliga a hacer algo me obliga a conducirme de cierta manera no era algo como se dice obligatorio la gente por ahí no pensaba por eso vinieron los profetas y decían no que Dios existe ok pero Dios también te pide una conducta ética y demás y demás cada uno con su religión con su fe pero si una práctica es decir Dios tiene que ver con nosotros es como una persona como un hombre que engaña a su mujer y por ahí tiene una especie de situación romántica o sexual con alguna otra mujer él piensa de que no está casado él se cree que no está casado no si le preguntan si está casado dicen no estoy casado eso es alterno dice soy casado y todo pero no me importa engañar a mi esposa con otra mujer así la persona que hacía idolatría no decía de que Dios no existe nada más dijo bueno Dios existe pero como Dios está tan lejos no tiene nada que ver conmigo entonces por ahí me encuentro un diosito más chiquito que aparte es más placentero porque por lo general el trabajo de idolatría estaba acompañado con placeres físicos y comidas y placeres sexuales y demás y demás y demás abarraciones de cierta manera entonces como sea la persona que ha sido idolatría no es que no crea en Dios crea en Dios pero bueno que tiene que ver que crea en Dios con el trabajo de idolatría a Dios que le importa y esa es la discusión con los profetas que le decían no a Dios le importa Dios no quiere que seas idólatra no quieres pero lo que si vemos es que no existía no existía no creer no existía no creer más todavía si nos ponemos nos fijamos nos fijamos bien no existe hasta el año 500 más o menos antes de la edad cristiana no existe la filosofía como filosofía es decir filosofía que es una especie de 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 pensamiento humano que profundiza su forma de ver el mundo su forma de conducir no existió ningún pueblo cuando empezó la filosofía a surgir en más o menos en el año 500 antes de la edad cristiana empezó a surgir en Grecia empezó a surgir en con Buda el sintoísmo en Japón y demás y demás y demás es decir vemos de que de que de cierta manera en 100 años desde el año 600 hasta el año 500 en muchos lados de civilizaciones civilizaciones empezó a creer en una forma filosófica empezó a profundizar de manera humana de cómo llegar a un nivel espiritual elevado no porque Dios dijo qué es lo que hacer sino porque yo como ser humano me elevo a él que esa es la base de la filosofía en todos lados es decir el surgimiento de religiones en muchas filosofías en muchos en muchos lugares surgió en 100 años si uno se fija cronológicamente por qué justo en esos 100 años pasó porque es la época en la cual la profecía dejó de existir en el pueblo de Israel es decir mientras la profecía existía no hay una posibilidad de no creer en filosofía es decir no creer en Dios no existe es decir en esos años en el cual dejó de haber profecía en el pueblo de Israel y en el mundo en general empezaron a surgir como dijimos varias religiones por ejemplo como dijimos Confucio o o taoísmo en Japón y en India y también Zaratustra en Persia y demás y demás hay quien dice de que el primer ateo como que se consideró se autoconsideró como ateo en el cual dijo no hay Dios es Perodicus Perodicus es en la misma generación de Sócrates hay quien dice que también Sócrates era ateo por ahí hay quien dice que por ahí solo le dieron de que tome la cicuta y se suicide como sea el la situación en la cual una persona se siente de que no hay Dios surgió únicamente a través de que no existe la profecía es decir la profecía impedía que la persona diga no hay Dios porque Dios se revela a través de los profetas en el cual al momento de que no hay profetas empieza la el asunto de que bueno no hay profetas hay que pensar y al pensar puedo llegar a deducir si hay Dios o no hay Dios porque no hay una especie de 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 realización de que Dios existe seguro porque no hay una revelación de ahora más todavía las religiones que había antes de la época profética que estaban en la época profética no eran religiones como se considera hoy hoy en día se considera religión una persona de que una persona es ser humano y es de tal y tal religión es decir cuando hacen un censo nacional dicen usted es hombre, mujer edad y religión es decir la religión es algo que es adoptivo por la persona y después de su nivel de ser humano de que no ladra y no mueve la cola como un perro sino es una persona que está parada y piensa y demás tiene condiciones de ser humano después de tener condiciones de ser humano tiene también una religión sin embargo en esa época la religión era algo inimente es decir una persona se consideraba no existía una persona que primero una persona es hombre religioso es decir la religión era algo intrínseco a la persona no era algo adoptivo no es que una persona dice bueno yo soy ser humano y decido ser no decidís no existe si no sos si no tenés una religión es decir si no crees en Dios en algún Dios en alguna idolatría en algún algo no tienes no tienes presencia ahora más todavía otro problema que había en la época en la época de la Biblia era que la persona como dijimos no es que no crean Dios porque él se consideraba parte de Dios es decir estaba Dios vamos a decir en la cultura egipcia estaba Dios los dioses Ram y demás dioses y estaba el rey el faraón el faraón viene a ser una encarnación de Dios ahora él también es Dios es una especie de no nada más encarnación de Dios sino él mismo es Dios ok no Dios del nivel del gran Dios un Diosito ese es el faraón pero todos los que trabajan al faraón todos los habitantes de la tierra son partes de Dios es decir una persona se consideraba seguro parte de algo inminente y tiene razón porque en cada uno de nosotros hay una presencia divina si no no existimos pero con todo y eso con todo y eso la 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 persona se consideraba como que es no puede decir que no hay Dios porque es como decir que no existo yo no nosotros existimos porque hay Dios es decir alabar Dios yo existo no existe no existe una existencia sin que sea Dios como dijimos eso empezó únicamente después de que se canceló la profecía estamos hablando hace 2500 años más o menos ahí se termina la profecía el último profeta que aparece en la Biblia es el profeta malaje y de ese entonces una persona tiene que pensar existe Dios no existe Dios Dios es algo ajeno a mí yo existo sin tener que ver con Dios y demás y demás y demás más todavía nosotros dijeron de que al destruirse el último templo la profecía se canceló como dijimos y eso provocó de que todo el mundo cambie es decir de cierta manera la destrucción del templo es una especie de curación de la enfermedad es decir el pueblo de Israel y el mundo en general estaba enfermo había que destruir el templo y poner en congelación la profecía para que para que una persona para que el mundo se pueda adelantar es decir el mundo puede arreglar los desastres que provocó el sentimiento de que cada uno de nosotros es parte de Dios o es Dios mismo y esa es la base de la ideología y demás abarraciones por eso hacía falta como que una persona está enferma y se le da antibiótica la antibiótica también también debilita a la persona pero no hay otra opción hay que tomar antibiótica para que la persona se pueda llegar a cuidar de su enfermedad lo mismo acá la profecía es la cúspide de lo que uno puede vivir pero de repente cuando no se sabe no se usa la profecía para bien la profecía no pudo llegar a ganar la gran batalla contra la idolatría no había otra opción sino de morir el templo poner en congelación la profecía y entonces inmediatamente surgieron otras cosas el pensamiento humano y demás y demás ahora más todavía la presencia divina profética provocó de que la persona en si la presencia divina tenía dos enfoques el primer enfoque es la profecía el segundo enfoque es la mitología la mitología está teóricamente basada está teóricamente basada en la profecía lo que pasa es una especie de profecía tan 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 en el cual el el hombre los dioses pasan a ser hombres si la segunda la mitología por ejemplo griega los dioses son tienen deseos tienen errores tienen envidia tienen odio tienen amor tienen tienen enojo como un hombre como un hombre común es decir trajeron una especie de humanización de dios si la si la la profecía trata de idealizar y divinizar la persona la mitología trata de humanecer a dios los dioses son se roban a las diosas y se envidian y corran y roban y matan y demás es decir eso es la filosofía ahora hay quien dice en el siglo XIX hay ciertos ciertos cierta cierta como se dice escuela positiva positivista de la filosofía europea en el cual dijeron de que en la sabiduría de la cabalá hay como está basada en la miloto en la como se dice mitología pero no es así no es así está basada la cabalá está basada en la en la profecía es decir la cabalá está basada en una especie de revelación divina la mitología no es una revelación divina es una especie de como dijimos bajar a dios rebajar a dios a dioses a una especie de nivel humano para que lo pueda para que yo pueda tener relación con ellos sin la cabalá tratar de elevar a la persona es una especie como de profecía que trata de elevar a la persona al nivel en el que dios está como sea parte del proyecto divino como dijimos es tratar rebajar es decir rebajar la profecía porque la profecía no pudo conducir a los seres humanos a una especie de conducta ética moral y apegada a dios es decir provocaba que haya profetas de gran gran nivel que estaban totalmente apegados a dios pero la mayoría del populacho la gente común no se sentía influenciada por la profecía entonces dios tuvo que bajar la profecía y ahí empezó la época de la sabiduría humana es decir antes también eran sabios muy sabios sí pero lo esencial era la presencia divina el sentido divino el apego divino a tal manera en la cual yo siento de que dios me habla ahora no dios me habla a través de mi sabiduría y después de sanar todo el pensamiento humano se puede llegar a pensar en cómo hacer para volver la profecía que va a volver al pueblo de israel a toda la humanidad de manera indirecta y el mundo va a volver a ser como en la época de la biblia en la cual la presencia divina se siente y cada uno de nosotros siente que Dios está con él esta es la primera clase si Dios quiere nos encontramos la semana que viene en la segunda clase hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!